Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty, Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. ¿Qué hubo le pichis confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno mis queridos confitones los dejo con esta partidita que la verdad estuvo súper rico Linnan y aparte de todo pues bueno ya como lo leyeron allí en el título pues bueno estábamos jugando en unos servidores de Brasil debido a que pues bueno obviamente uno de los confitones que nos invitó a la partida, obviamente esta es una partida que saqué del directito porque pues bueno ellos me habían pedido que pues bueno la resubiera por favor al canal y pues bueno aquí se las estoy resubiendo, es una partida del directito, de uno de los directos que bueno que ya habíamos hecho en días anteriores y pues resulta que el confit que nos había invitado pues obviamente no nos imaginamos que al momento de que nos invitara pues bueno resulta que los servidores se le habían cambiado a lo que eran servidores de Brasil, esto no sabemos por qué pasó realmente, no sabemos por qué pasó realmente pero pues bueno al final pues bueno creo que no nos causaron tantos problemas los servidores, aparentemente teníamos un pin demasiado alto, sin embargo pues bueno no nos afectó mucho lo que fue en cuestión de la partida, no sé qué habrá pasado, igual se habrá bugueado, igual y eran servidores normales de México y ahí nos aparecía que eran servidores, bueno no de México sino de Estados Unidos y ahí aparecían que era de, cómo se llama, de Brasil, así de que pues bueno sinceramente fue una partida muy buena, fue una partida muy divertida y pues ojalá o bueno no ojalá sino simplemente que esperemos que realmente hayan sido servidores de Brasil porque a pesar del pin que teníamos nos iba muy bien sinceramente a pesar del del pin que teníamos el juego nos iba muy bien, no nos iba lagueado, prácticamente no teníamos problema alguno y pues bueno salió una buena partida, así de que pues bueno mis queridos confitones, mis hermanos los dejo con esta misma, espero que la disfruten y ya saben ese dedo gordaco viene arriba con todo su cariño, ayuda un montonazo y nos vemos en un nuevo gameplay, yo soy el Chavit y hasta la próxima, baby. ¿Qué pasa? No, arriba, 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 arriba. Aquí, arriba, arriba, arriba. Vamos arriba, güey. Vamos arriba. Vamos arriba. A la sino man, como que tarda medio segundo en romper esa... ¿Ya estás en rojas? ¿Quién anda ahí en rojas? Yo en piano, güey. En piano. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Voy, voy, voy. Ya estoy hasta la madre confis, neta, güey. Estoy hasta la madre de las putas puertas, güey. En serio, güey. ¡Vámonos! ¿Cómo crees, mi querido Darkar? ¿En serio confina, manche? Suerte. Lánzale la granada, confi. No, tiene Jagger, güey. Tiene Jagger, güey. Por eso no le lancé. Va, conste, mi querido Nicolás, eh. A ver, ahorita que te maten. Vamos a ver. ¿Migas en spawn? En piano no hay nadie, güey. En piano no hay nadie, güey. Bueno, ahí tengo un drone, güey. Con razón es bien fácil llegar a Diamante en Brasil. Jajajaja. Nomás. Con razón. Siempre van a la Pro League. Ya, hay uno de fondo. Vamos a seguir. Dale, Mexicano. Estoy acá. ¿Estás en piano? Sí, güey. Ah, pero es que ahora no están ahí, bro. Sí, pero... Sí, yo sé que no están aquí, güey, pero... ¿Quieres tú que le hagas uno ahí? Se lo voy a lanzar aquí, mira. No, 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 en... Sí, 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 por eso. No, manche, se están reforzando acá abajo todavía, güey. No, ya no alcancé, güey. No, no. No, no alcancé. No... No... No, pues sí. Güey, hay uno que no me lo van a creer donde está. ¿Dónde, güey? ¿En el cuartito? No. Está adentro... No, no sé cómo era eso. Está adentro de un armario. ahhh, pero lo puedo tirar puse ahi, ahi donde esta el dech del otro lado, ahi mas para alla mas para alla, mas para alla tienen el tu fuse el tu fuse no? pues ese es el cuartito wey tienes una de, un fuse tu? ponlo abajo, abajo, al otro lado, otro cuarto ah, ok por ahi, por ahi, por ahi por ahi, por ahi, por ahi a huevo, ya lo te la cargas a la gran ya se movio ya se movio ya se movio por que no le lanzaron uno ahi en el en el, ah, es que tienen conexion ahi wey, aqui a la derecha chilango aqui a la derecha wey en el cuartillo wey esta el jagger aqui en el buena wey no, es el pinche sledge wey el sledge, el este del thatcher wey ahi esta wey, guarda creo que esta el fondo del este viste el fondo del que esta fijo uuuuuh dale pinche brasileiro no manches, enserio confi? no, me lo puedo creer wey que cae va a la derecha vas a fusear por arriba chute o que? eh simon alguien que me haga el paro yo tengo el sedax para plantar Por pero como? que necesita? O sea, que necesito plantar en esta bomba Ah, pues yo te cubro No, pues es que tengo el cero, ve Mete a fuz aquí, chucho Espérate Espérame Si, si, sigue un reforzamiento El Vigil está en escaleras rojas, güey Me estoy droneando así Hay Vigil, bro Ah, si, acá Uy, ya lo vi Ahí está muerto, Capitan Puse, puse Eh, aquí, Fiu Idioto, idioto, idioto ¿Dónde, bro? Aquí, abajo de ti, eh, eh Rápido, rápido Rápido, rápido, porfa Mira, los fragol, compa No trae nada, pichi plantel Sí, güey Ahí, 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 ahí está abierto Oh, ah Uy Oh, qué güey, no me chava Viene ese momento, esto es del clín, bro Eso, compa, tienes que gozarlo Plantando, plantando Plantando aquí No, no me siguen, quiero ese goz No, güey, chile Ah Ahí puse una clamor, güey Ah, y me trago la, y me trago el Capcom Buena, ¿qué? Buena, ¿qué 구en dan? Bien, de acusando Puey, me bajó de una, qué puse Esto tiene que hacer para clipchart Jugar Jugando contra brasileños si mira no le de no mas wey a donde? a arriba en piano ay dios mio ay dios mio aqui un minutazo ah no ah no a arriba me voy a hacer un spam pick ahi chavi un hurt por si no se ah no se ah no se ah 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 wey porque nos reforzaron aqui wey no mas típico wey la vieja confiable wey va van a entrar no wey no mames pinches balas no entran wey no mames wey wey la la eq la eq la eq esta super tocada wey eh si si en roja a comprar roja wey no mames esta bien manca la ash si viste si wey si vi que esta bien manca porque no te mato wey yo le di balas eh yo le di balas a la ash ah me lo de manca jajaja jajaja y yo le di balas a la ash free the ravens yipi si saca click de cuando se ve con los colombianos o la pelan termina mal jajaja jajaja